Buenas tardes. El partido que desconocen los estatutos que afortunadamente serán unos que se renueven en el próximo Congreso Nacional en el mes de septiembre y entre ellos uno de los más importantes es vigilar el perfil que deberán cubrir aquellos que no representen en los procesos de elección popular en 2023 y en 2024 para los estados que correspondan. Pero otra cosa muy importante que también hemos impulsado entre varios militantes es que aquellas personas que lleguen a representar algún encargo en el partido no puedan ser candidatas o candidatos y terminen o cumplan con su encargo desde el inicio y hasta que terminen sus funciones porque si no, si andan chapulineando pues generan una complejidad para el partido y bueno creo que esto va a ir sumando, va a ir abonando, nos toca hacer mucha tarea de...